El servicio de ferries que cubren el cruce de pasajeros de Cancún a Isla Mujeres, de Playa del Carmen a Cozumel y de Chiquilá a Holbosch, deberán crear tarifas económicas para los quintanorrenses en caso de que proceda la propuesta de la diputada federal por el primer distrito, Adriana Teisier. Nosotros ya estamos trabajando en esa propuesta, de hecho ya se inscribió, para que se determine que es un transporte público, que es de necesidad básica para la gente que vive en las islas. Entonces, a partir de eso ya podemos empezar a trabajar en la conformación de navieras más económicas o ver con estas navieras que asignen un costo bastante bajo, pero que ya no sea voluntad de ellos, sino que sea por ley, que tengan que hacerlo. La propuesta de proceder permitirá la conformación de navieras económicas sin que sea voluntad de ellos disponer de las tarifas a su gusto, es decir, regular en beneficio de los quintanarroenses. Finalmente, la diputada Adriana Teisier confirmó que lo que buscan es determinar que las navieras son un transporte público y entonces, a partir de ahí, trabajar en reducir las tarifas. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.